Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, hola, estamos con la compañera Sandra Sepúlveda. Sandra, ¿cómo estás? Y una crisis importante en el gobierno del MPN que está atravesando, ¿no? Tal cual. Está atravesando una crisis de impunidad que la verdad que es bastante grotesca. De hecho, hay ministros que han sido imputados por diversas cuestiones, entre ellas acoso. Y hasta ahora el gobierno, la figura de Gutiérrez, no ha salido a pronunciarse al respecto. Con lo cual nos marca que esa crisis tan feroz que ellos están teniendo, esa interna tan feroz que están teniendo dentro del partido, no lleva a que puedan solucionar estos conflictos y tener gente idónea en esos lugares. Por ahora han marcado un relevamiento, un cambio y cubrir esos cargos con militantes de tercero o cuarta línea, ya que esa misma interna les impide que aquellos militantes que estarían mejor preparados se aboquen a esas tareas. Digamos que a sus ministros les perdonan, que acosen a las mujeres, pero contra los trabajadores con las causas van con todo, ¿no? Tal cual. Es así. Hay un marco de impunidad. Aquellos militantes también de primera línea que tienen en los puestos gubernamentales, lo que hacen es tapar estas situaciones o por lo menos no esclarecer y sacar que haya juicios justos. Ellos toman rápidamente las renuncias y también para tener en cuenta en esto, ellos son quienes definen el presupuesto y cómo se va a utilizar. Entonces, en un año, o por lo menos el año que viene, con elecciones, con fuertes internas, obviamente los gastos son mayores. Gastos que seguramente se recortan de otros lugares. Si vemos en educación, hay recortes en los gastos de refrigerias, partidas generales y no hay explicación del gobierno de por qué recorta, haciendo que ese refrigerio que va a los estudiantes sea cada vez menor en un marco de crisis inflacionaria muy grande. Algunas escuelas le recortaron 40.000, 30.000 pesos en lo que les lleva todos los meses. Claro, es lo que nos han manifestado los compañeros y compañeras dentro de las escuelas y ello se ve afectado en el refrigerio que pueden ofrecer a los chicos. Y en ese sentido, bueno, hay bastante información más. Estamos súper atravesadas por la discusión de la reforma educativa y la 568 que rechazamos. En un ratito más tenemos una reunión de equipos directivos. Tal cual, como vos lo adelantabas, hay una reforma que no solo es pedagógica, sino que es laboral y también es previsional. Y la rechazamos fundamentalmente, esa resolución 568 por extorsiva, porque lleva adelante un proceso de titularización en el cual vos, como trabajador, tenés que firmar y tenés que aceptar esa reforma. Y también marca un punto de inflexión porque obviamente va contra el estatuto docente. Por ejemplo, genera una comisión de reubicaciones para el desarrollo curricular, la cual va a definir todas las acciones, todo lo que la normativa no marque. ¿Y esa comisión cómo está conformada y quién la elige? Y es una comisión que está por siete miembros, cuatro o cinco de ellos serían del MPN y dos, obviamente del sindicato, corresponderían a un sector sindical que es el TEP. Con lo cual, una apelación justa se ve bastante difícil en este caso y es muy preocupante para los compañeros que entregan sus condiciones laborales donde no está claro cómo va a ser ese después. Bien, bueno, muchas gracias Sandra. Convocamos entonces un ratito más, nos vemos en la reunión de equipos directivos para entregar la guía de intervención y nos encontramos en el próximo micro. Bien, en la Escuela 107 a las 9.30 nos encontramos. Nos encontramos entonces en ese horario. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.